Mira cómo era el abuelo. Perdona, Prín ponía un poco más abajo en entre paréntesis. Entonces, claro, mi familia al quedarnos sin la herencia del abuelo pensábamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro deudas. Y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. Nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto. Para ser el conductor y el otro. ¡Co, co, 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 co! Semejante funcionamiento social, coño. Lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita. Vaya pedazo de hijo de la gran puta, oye. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Que vayan a engañar... Es verdad, hombre. Que vayan a engañar al coño de su abuela. Trabajo, dignifica, al coño de tu abuela. Dignifica, mamón, con acento en la M, pa' joder. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Qué bestia, nene, qué bestia. Se me calienta la boca. Pienso que está la tele y voy cortado. Pues nada, señoras y señores.